Bueno, vamos a hablar acerca de la resistencia a las terapias blanco. Lamentablemente, a pesar que es muy emocionante ver cómo los pacientes que tienen estos receptores EGFR y traslocaciones ALK responden al inicio, lamentablemente sabemos que los tumores van a crear resistencia a estos agentes. Y usualmente es entre los 10 meses y los 12 meses que la mitad de los pacientes que están en estas terapias blanco generan resistencia y por muchas razones. Por ejemplo, en el caso de los receptores de la EGFR, que vamos a hablar más en otro video, aparecen mutaciones nuevas, como la mutación EGFR-T790. En el caso de las traslocaciones ALK, también aparecen otras variantes nuevas que no están al comienzo, que son variantes asociadas y documentadas para resistencia. Entonces, lamentablemente, a pesar que hay sensibilidad al comienzo, tenemos que estar alertas de estar monitorizando, ya sea con radiografías o próximamente vamos a tener biopsias líquidas que vamos a poder estar monitorizando esto en la sangre, para ver cuándo empiezan las clonas resistentes a aparecer y en qué momento es que hay que empezar a cambiar la terapia. Como ustedes saben, felizmente, en el caso de la EGFR, cuando aparece resistencia, tenemos otras terapias blanco, como Simertinib. En el caso de las traslocaciones ALK, tenemos otras terapias blanco, aparte de Crisotinib, que es la que se usa tradicionalmente al comienzo. Tenemos Ceritinib, tenemos Alectinib y otras drogas más que están por venir. Ceritinib y otras drogas más que están por venir.